Así es, estamos muy orgullosos de nuestras campeonas, las Yacaré, que efectivamente se alzaron con la medalla de plata cayendo de pie ante uno de los gigantes del continente. Y hoy estamos aquí en el Estadio Héroes de Curupaltú, su casa, y estamos felices de que puedan acompañarnos. No están todas las integrantes del equipo porque entendemos que, y esto es algo muy importante de destacar, son atletas de élite, pero la mayoría pidió permiso, vacaciones la semana pasada para competir, hoy ya están de vuelta sus respectivos trabajos cumpliendo horario de oficina. Pero aquí están con nosotros Verónica Romero, Romina González y Chiara Gaete, vamos a ir hablando con ellas. Primero, Vero, felicitarles por ese gran logro y preguntarte cómo fue toda esta preparación y cómo está viviendo estos días de haber llegado nada menos y nada más que como medalla de plata en los Ojos del Sur. Antes que nada, muchísimas gracias. Qué decirte, estamos súper emocionadas, contentas por el logro. Obviamente nos vinimos preparando todo un año para esto. No se dio la medalla de oro, pero estuvimos ahí, ahí nada más. Debemos recalcar y agradecer a la gente porque este estadio jamás se llenó tanto y fue un plus, por decir, y nada de eso. Estamos muy felices y muy contentas y más porque se está conociendo más lo que es el rugby gracias a esto. La mayoría de nuestros atletas dicen eso. Solemos entrenar con un estadio vacío o como mucho estaban mamá, papá, los hermanos. Sin embargo, en esta experiencia, estadio lleno con una hinchada que alentaba siempre, sumó eso también, me imagino. Claro, totalmente, porque como te digo, siempre son familia, amigos, muy amigos. Y nada, que el estadio esté así de repleto fue un plus para nosotras, ver a toda nuestra gente apoyando sin conocer lo que es el rugby. Porque hay mucha gente que no conoce el rugby y como te digo, y repito, gracias a esta medalla se está conociendo lo que es el rugby. Y creo que somos una inspiración para los demás, que vayan, que conozcan más lo que es el rugby, que vayan a clubes y por qué no estar en la selección como estamos nosotras, representando a nuestro hermoso país. Ojalá que sí, Romine, de hecho, ya que me da pie a representar a Paraguay. ¿Esta medalla de plata también les vale representar a Paraguay en los próximos Juegos Panamericanos el año que viene en Chile? Así mismo es, así mismo es. Esto que ahora nos está pasando, la verdad que es algo muy lindo y la verdad que tenemos unas expectativas muy altas para el Panamericano y esperemos a que en el Panamericano se nos dé la medalla de oro. ¿Cómo viviste vos esa preparación y esos días de este estadio que solía estar vacío, a estar repleto con gente quedándose afuera incluso? La verdad que fue muy emocionante, fue muy lindo sentirle a la gente, sentirle a tu familia apoyándote, a tus amigos, ver que este estadio esté lleno. Cada vez que salíamos a la cancha era sentir el famoso pini, la piel de gallina que se ponía, es algo muy inexplicable, la verdad. Chiara, encima cae en contra Brasil que si hablamos de la región es una de las potencias, es decir, estamos ahí nomás para pelearla cualquiera y por qué no ilusionarnos con el oro el año que viene en los Panamericanos. Yo creo que todas nosotras juntas podemos y nosotras aspiramos a eso, solamente nosotras las que nos despertamos temprano todas las mañanas sabemos lo que nos cuesta estar acá, todo lo que nosotros pasamos y por qué no conseguir también una medalla de oro en el futuro. Ese es el mensaje, Chiara, pedir que esto no se apague, que la gente siga alentando, siga apoyando porque ustedes silenciosamente hacen un gran trabajo que finalmente nos llena de orgullo a todos los paraguayos. Claro, exactamente, nosotras estamos viviendo un sueño porque para todas nosotras es un sueño. ¿Desde chiquitas? Desde siempre. Acá en el caso de usted, ¿a los cuántos años empezaste vos, por ejemplo? Yo empecé a los 17 años. ¿En tu caso, Vero? Ya a los 15. A los 15 años y no pensás dejar el rugby por nada. No, cambio por nada el mundo. Bueno, es un orgullo realmente poder estar con ella. Aquí, como le decía, está en su casa el Estadio Héroes de Curupactu y el mismo lugar en donde subieron al podio el domingo último, el fin de semana. Ahí todavía está. Hay que decir que tanto en la rama masculina como en la femenina ya rugby ha culminado en estos juegos a su 2022. Las chicas tienen una semanita, probablemente descanso y luego a full otra vez con los entrenamientos que son de mañana. 6, 6 y media de la mañana ya están aquí para entrenar porque después tienen que ir a trabajar, es decir, para que vean cuál es la vida, cuál es el mundo de los atletas de élite de nuestro país que, a la par de esta pasión de sus entrenamientos, también tienen que seguir trabajando porque lamentablemente todavía no pueden vivir de esto, pero esperemos que en algún momento sea así. Así que le agradecemos, chicas, por recibirnos en su casa. Felicitaciones y a pelear el oro porque no es el año que viene. Claro que sí, muchas gracias. Le agradecemos mucho por el espacio. También hacemos la invitación enorme a los familiares en apoyar a sus atletas, a sus niños, a los jóvenes ya mayores de edad. Le incitamos a que conozcan el rugby, a que busquen esos clubes que quieran conocer y que jueguen lo que nosotros jugamos. Chiara, ¿querías decir algo más? Nada. Felicitaciones. Gracias. Un saludo para Paula, Denise, que no pudo estar, pero te mando un saludo. Y a todas las yacarés que juntas llegaron a este logro enorme de llegar a la medalla de plata. Sí, Henry, te escucho. Sí, vos aquí aprovechando que las chicas realmente se expresan muy, muy bien y están describiéndonos situaciones que ahora estamos entendiendo, ¿verdad? Le decía la vez pasada yo a Paula Ferrari, creo que es el momento de empezar a hablar sobre, una vez que tenés la visibilidad, hablaban en la cancha y ahora empecemos a contar cómo es el día a día y qué es lo que hace falta mejorar. ¿Cómo es el tema de la liga de rugby femenina? O sea, cómo hoy en día están dentro del campeonato local, ya conocemos la historia argentina, vos mencionabas correctamente lo de Brasil, verá equipos que tienen una tradición de rugby mucho más amplia y mucho más, con mayor impulso probablemente de estamentos del gobierno, del estado. En el caso del rugby femenino, ¿cómo están ellas? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué le pedirían a las autoridades especialmente? Aquí llegó justamente una más, le voy a hacer la consulta. Lucero Vivero, ¿verdad? No. ¿Cuál es tu nombre? Cintia Cristaldo. Cintia Cristaldo, me dijeron que Lucero también iba a venir por eso. Cintia Cristaldo, nos preguntan desde el estudio, Cintia, ¿cómo es el día a día de una rugbysta profesional? ¿Cómo es la liga? ¿Hay apoyo en nuestro país? ¿Está en condiciones de competir a otras ligas? Contanos un poquito sobre eso, porque mucha gente se está enterando de este mundo a través de estos juegos, Cintia. Y la verdad que nuestro deporte es lunes a lunes. Y yo creo que es más pasión lo que tenemos. O sea, entrenamos desde mañana, como decimos nosotros, somos el sol. Todavía no sale el sol y ya estamos acá. Y nada, es tipo, no sé, tenemos toda la energía de la pila y sí hay competencia. O sea, todo vamos para lo que llegamos con el tema de Brasil, por ejemplo. No creemos nosotras tampoco que nos hizo tres traes nada más. Ella siempre 50-0, como siempre decimos, no. Ahora sí Paraguay con garra. Y yo creo que sí, quedamos para más y ojalá alguna vez. O sea, vamos a llegar para los Juegos Olímpicos. Cintia, ¿y si hay que pedir algo, apoyo, implementos, qué sé yo? ¿Ustedes tienen algún tipo de necesidad para continuar entrenando? ¿Hay apoyo en ese sentido? Sí, sí, hay apoyo, pero la verdad necesitamos más. Más apoyo necesitamos. Más que haya chicas también que se quieran unir a esto, que no termine el rugby. Difusión. Para que tengamos, tipo, dejar un legado donde vaya subiendo y vengan a entrenar y nada, le invitamos también a todas que vengan y que el rugby es lo mejor que pueda haber en su vida. Ahí está. Hay apoyo, pero se necesita más. Y ya escuchaban a Cintia, ambiciosa ella, ya piensan directamente en las Olimpiadas. ¿Por qué no? En un buen Panamericano se puede pensar en ese sueño. Me decía recién Eugenio, que ayuda acá en comunicaciones, que en las Olimpiadas pasadas llegó Brasil y Colombia. ¿Por qué no? Esta vez Paraguay y Brasil, quizás. Y ahí medallar nada más y nada menos que en las Olimpiadas se puede. Claro, claro que se puede. Nada es imposible. Qué lindo sería ver ahí a las yacarés. Esta es la única que llevan ese mote con orgullo, las yacarés, porque hay algunos que no quieren ser yacarés precisamente, pero ellas lo llevan con mucho orgullo, Enrique. Es verdad, y nosotros también orgullosos de ellas. Gracias, Iván. Fuerte abrazo, señor.